Hola, buenas noches para Todos Televisión, Todos Televisión Campanar. Bienvenidos a nuestro medio y esperamos que este sea el comienzo de un buen caminar juntos y haciendo futuro conjuntamente con toda la ciudadanía de Campanar. La Antiga es una falla emblemática del barrio, conseguís primeros premios en estos últimos años. Y yo creo que es una falla de pasado, que tenemos mucho pasado, hemos ganado muchos premios hace años, de mucho presente, porque el presente es nuestra juventud, tenemos muchísima gente, muchísima ilusión. Llevamos cinco años en los cuales creo que somos los que mejores ítems que tenemos, segundos, terceros, primero. Yo creo que muchísimo futuro, yo creo que se están poniendo unas bases para poder mantenernos ahí con un futuro esperanzador. Y eso es un poco por lo que jugamos e intentamos luchar los tres. Bueno, una mujer dentro de la directiva es muy importante. Nosotros, como bien conoce el barrio de Campanar, somos una falla con tres presidentes, dos presidentes y una presidenta, que llevamos cinco años ya al frente de esta magnífica comisión, es la comisión de nuestra vida. Nos hemos educado aquí como falleros. El reto que cogimos hace cinco años era volver a levantar esta falla hasta los pódium de la sección especial, hacerla más grande en cuanto a miembro de falleros, así lo estamos consiguiendo. Sobre todo también incentivar a los niños, a los infantiles para que vengan y conozcan esta maravillosa fiesta que aúna gente de todas las tendencias políticas, económicas, sociales, sin ningún tipo de discriminación y que es tan rica en todos los aspectos de la fiesta. La importancia que tiene generar esta nueva sociedad que tiene Valencia. Efectivamente, es una sociedad que la constituimos entre todos y lo importante, como bien comentaba mis dos compañeros de presidencia, es que somos una falla de un barrio humilde, de gente trabajadora, de gente que se esfuerza por y para la falla y que lo único que deseamos es poner en un punto de referencia que se sientan ellos orgullosos de nosotros y ya que nosotros nos sentimos muy orgullosos de representar a una entidad como es el pueblo de Campanar. Como lo señalaban también los dos presidentes, la importancia que tiene la juventud. Vemos que la falla tiene un número de cuántos componentes. Bueno, nosotros tenemos 200 y pico componentes de la comisión mayor, es decir, mayores de 14 años y unos 80, 90 niños y más pequeñitos, que lo que sí que estamos consiguiendo es no solamente niños sino también mucha gente joven que pensamos que son los que tienen que ir arrastrándonos, ir quitándonos a nosotros el sitio e ir llevando la falla adelante. Bueno, saludar a todos, invitar a todo el mundo, que venga gente de Valencia y gente de Campanar que esta es su falla y la falla de todo el mundo. Bienvenidos serán todos. Bueno, veíamos también subiendo ahí al escenario una gran familia. Vimos gente que cumplía 25 años en la falla. Imagino que eso también es un gran logro para la falla. Sí, nosotros hace ya unos cuantos años, hace muchos años, instituimos una condecoración para aquel fallero que está con nosotros durante 25 años. Y bueno, es que ya la tenemos muchísima gente, con lo cual eso quiere decir que la gente se siente aquí acogida, a gusto. Bueno, me encantó hacer este saludo porque además es que yo soy campanera. Mi familia es de aquí de toda la vida y encantada. Yo siento un orgullo muy grande cada vez que nombran mi falla porque la encuentro completamente identificada con mi barrio y con mi gente de toda la vida. Así que, un saludo campaneros y aquí está vuestra falla. Me gustaría que termináramos nuestra conversación, que un medio de comunicación esté interesado también en proyectar Campanar hacia Valencia, Valencia hacia Campanar, y a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué no decirlo también? Muy bien, pues es muy sencillo. Nosotros siempre decimos que ser del barrio de Campanar, tener una falla referencia, cruzando el río, no es fácil. Tenemos que hacer un sobreesfuerzo cara a la sociedad valenciana. Entonces, que haya un medio de comunicación que se interese por y para Campanar, creemos que es fundamental. Nos ha gustado mucho la idea que estáis plasmando y creemos que es muy importante exponerle en ese puntito en Valencia, ese puntito en España, y por qué no internacionalmente, para dar a conocer unas tradiciones como son las fallas, como son las fiestas de Campanar, con las que estamos muy identificada la falla. Y creemos que es fundamental la difusión que le podéis hacer y enhorabuena por estar en ello.